Hola Ataquémosle desde dentro de alguna forma Ah, supongo que tengo que dispararle a todo eso Y supongo que tendré que hacerlo volando, claro ¿Hay alguna forma de volar por aquí dentro? A ver, oh mierda, bueno esto puede servirme Hay enemigos que me están dando por saco El T-5 estaba mejor Tampoco, no pasa nada Vale, he matado a un bicho, ahora Tengo que darle más de una vez, tengo que tirar granadas ¿Qué tengo que hacer? Estoy demasiado lejos a lo mejor A lo mejor estoy demasiado lejos para los lados de arriba Creo que no puedo... Ajá Creo que tengo que ponerme esta plataforma, si no lo voy a llegar Y hay que darle más de una vez, entiendo Para de una vez Vale, cuatro veces de hecho Hay que darle eso Y hay tiempo Joder Siempre hay tiempo, efectivamente, como voy diciendo a un solo de guitarra Pero puede que me esté Pero puede que me esté fastidiando yo a mi mismo ¡Le he dado al lado! ¡Le he dado al lado! ¡Le he dado al lado! ¡Guau! Me da igual Dispara como sea Me cago en... Si sube el agua, me jode Para, 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 para... Me cago en... Efectivamente, ya va a estar dando vueltas ¡Oh! ¡Qué fallo! Una pregunta Después de que se acabe el tiempo ¿Qué pasa? ¿Que explota y muero? Voy a morir Aquí no ha pasado nada Ah, vale, sí Oye, tú ¿A qué has vuelto hacia abajo, eh? ¿A qué has vuelto hacia abajo y tengo que volver a iniciar toda la tontería esta? ¿A que sí? ¿A que la verja está puesta ahí otra vez y estás ahí abajo? Ah, qué bien ¡Guay! ¡Maravilloso! ¡Me encanta! Todo por tocar la guitarra dos veces ¿Sabes lo que te digo? Que de hecho No voy a hacer eso ahora mismo Ya que estoy con el agua subida, voy a venir para acá Porque aquí Hay cosas que definitivamente no son para Diddy Kong Pero por aquí sí, vale Como un enemigo de Donkey Kong No entiendo muy bien por qué Ni cómo puedo subir con Donkey Kong aquí Y una... ¿Cómo puedo subir con Donkey Kong ahí arriba? ¡Fijón fino! Busca en el laberinto la línea de meta Y creo que esta vez no me pueden ver, ¿no? Sí, llevan linterna... Linterna es malo No me mires La he encontrado, está ahí al lado, pero no es por aquí ni de coña No me has visto No me has visto Eso es trampa Y lo sabes Te has girado descarado ¿Sabías que venía? Soy un ninja No pueden verme Nunca me cogeréis vivo Y ahora Porque sé que es por aquí Si no sería frustrante que haya I3 Era por aquí, ¿no? No es por aquí No es por... No es por aquí ¡Guau! Me he confundido Es por el de la... Recto cuando entras aquí ¡Fijón fino! Bienvenido a la fase bonus Que de bonus no tiene nada Es obligatoria más que... La esquina... He vuelto a hacerlo de la primera vez Que bueno, por el tiempo no es, es... Te vas a dar la vuelta y luego te vas a dar la vuelta hacia el otro lado, si es que lo sé Si es que tenías toda la pinta Tenías escrito en la cara Desgracie... Vale Está controlado ¿Dónde vas a dar la vuelta? Míralo, malas personas Y por aquí es recto Casi seguro Si que esto lo miro, pero casi seguro que es recto Son un poco cansados estos Date... Gira, vale No sé si desde aquí me va a ver Un momento, ¿y ahora dónde? Tiene que ser para acá No puede ser, me perdió ¡Andy! Estaba ahí, sí que estaba aquí El tiempo está un poco más pegado aquí, si no me hubiera perdido al principio Es a la izquierda, no a la derecha Bla, 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 bla Ahora Ahora es la buena Nunca me cogeréis vivos maderos Venga Ponte dontamente por el lado, gracias No, 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 no Mmmmm Me ha podido la ansia No me lo puedo creer Este... No es muy fácil, si llames el camino No No me puedo creer que los... Guardias de seguridad Estos cocodriláceos Sean más competentes de lo que me esperaba Probablemente tengan más ángulo de visión que en el New Metal Gear Solid No te voy a mentir Eso es A mí me la juego un poco, joder, sobre todo si me como la paré YOLO No tan YOLO No... Me he dado la vuelta para atrás Puto Didi Lo haces bosta Buah Sí, sí Busca la salida Si yo busco Y los 15 platanos que me faltan también los busco Pero luego... Y el hada también lo busco Pero no lo encuentro ¡Ea! Y aquí tengo que esperar, no consigo encontrar la forma de pasar a este tío más rápido que esto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vais! ¡Vais! Gracias Buen perro, cocodrilo Ahora es cuando Y ahora después en el cruce es cuando no me tengo que ansiar, que me ansío todas las veces Es que ahí creo que me ve Gírate para un lado sin venir a cuento, gracias Y aquí tendré que esperar como los tontos Me cago en la... ¡Ya está! Ya está Ya está Fantástico Ya está He conseguido... Para... ¡Ah! No, sí Una pregunta... Así... Retórica Ya que estoy aquí arriba ¿Cómo demonios mato? ¡Aaaaaaah! 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 Al tío este... Del plano... Con Donkey Kong Y ya está Mi respuesta ha sido respondida Pero... No tengo el plano con Diddy aquí, ¿eh? Sí... Sí tengo el plano con Diddy No recuerdo haberlo cogido Me falta entonces con Tini No Me falta con Lanky y con Donkey El plano E imagino que ahí habrá uno azul No, no No sé Buen trabajo ¿Dónde está el plano de Lanky? Que te estés quieto Ganyan Bacín Que me voy para abajo Y me faltan plátanos No, los plátanos están Diddycon está Diddycon está hecho Fantástico, bien Eh... Pues Lanky Pero me falta su... Diddycon no está hecho Que no he superado la prueba de antes Pero bueno Ahora estará hecho Pero me falta Con Lanky También su... Movida A ver, tengo que coger esos cuatro plátanos Importante cámara No me estás haciendo ningún favor, ¿eh? Me falta lo que quiero decir es con... El... El plano Vale, así mejor Esto se controla estupendo Vale El de ti no lo tengo No, sí, es el de... ¿Qué ha pasado ahí? Debo tener más... Sube para arriba Sube para arriba Está saltando esto así... Como le sale de las narices, me parece Llega Llega Bueno, pues no llegues Dos por saco Después de la prueba cojo ese plátano Es que no quiere llegar ahí Proyector perdido ¿Qué hacía esto? Mientras no se habla de recoger a las cabras Encuentra y dispara todos los claptraps Pulsa A para disparar sandía Fantástico, pulsa de forma aleatoria, ¿no? Pues vale Pero hay que buscarlos Fabuloso Este es nuevo, creo Debe ser la primera prueba nueva que ponen en este... En este mundo Pues eso, girar y darle a la A de forma aleatoria Lo que yo decía Y ahora coge el plátano, anda, no me seas Pero antes... Donkey Kong Pero me falta el moñigote azul Y no lo recuerdo ¿Dónde está el malo este azul? Pero tengo las 100 bananas, eso es bueno A cambiar a Diddy Kong otra vez A terminarlo y a ver si de paso encuentro lo de que le falta al Anki Pero el caso es no tener nunca esto entero al 100% Por lo menos los 5 plátanos no estaban en la parte del mar como yo pensaba Sino que aquí Y volvamos a hacer lo que nos hemos dejado a medio de hacer antes Que es un pez Y hay viento de transporte por aquí cerca, ¿no? Este es el de volver aquí abajo Estará por ahí, donde Donkey Kong Imagino No hay teletransporte Maravilloso ¿Dónde estaba el teletransporte número 5? Pero no podía andar lejos de aquí Ahí está Y ahora en lugar de tocar el instrumento saco las pistolas Si es que no fallan Vale Tocamos el instrumento Vayamos al pez Y ahora sí que lo vamos a hacer Definitivamente a la primera La prueba que ya ni me acuerdo de que consistía Ah, sí, consistía en no Tirarse al agua como un imbécil y no tocar la guitarra O sea que imposible que la consiga hacer O sea, no lo... No lo tengáis como algo seguro Porque creo que esta prueba puede ser más imposible que la del conseguir un hada Porque eso de no tocar la guitarra No lo acabo de entender ¿Para qué no tocar la guitarra? Pueden tocar la guitarra O sea, tocar la guitarra es mejor que no tocarla en todas las situaciones posibles Abre la bocanda, no te hagas derrogar Vamos, si sabes que quieres Abre la boquita ¿Por qué le ponen que hacer la boca siquiera? Solamente para tocar los huevos O sea, no contribuye demasiado Que pegue bocados Sobre todo tan lentos Vale Vamos a dispararle a las cosas así aleatoriamente Y antes que nada recuperar munición No, no puedo Quiero coger munición que luego me falta Y si no le doy al de abajo En una de las rondas no pasa nada Están disparando, lo sé, pero creo que le he dado lo que le tenía que dar Oh, mierda, 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 que pierdo el control Ahí Mientras está girando podría tocar la guitarra una vez para matar al bicho Porque el bicho me puede buscar la desgracia Ah, mientras no me toque No me importa demasiado Au Ahí va, no puedo tocar la guitarra Bueno, pues ya está Así no me equivoco Aquí está Vale Tengo balas y todo Ya está Ya es difícil que no lo haga Aunque tengo que esperar dos rondas El tiempo está honestamente justo 9 8 7 6 5 4 No tocar la guitarra esta vez Hijo de puta Ah, bien, fantástico Me encanta Voy a tener que tocar la guitarra Voy a tener que tocar la guitarra ¿Y dónde hay notas musicales siquiera? Si no hay en toda la partida salvo en un sitio Pues... Mira que bien Ea Y necesito balas ¿Dónde hay balas? Al lado de donde el pez había balas Para entrar con más munición por si acaso Que he perdido mucha Pues me está gustando esto Estoy por cambiada a Donkey Kong Y luego ya... Hacer esto porque puto pez No, no hay balas ¿Qué han hecho con la munición? No ha vuelto a respawnear munición en ningún sitio, eh A que no A entrar toca la guitarra No puedo, no me queda música He gastado toda la música Puedo ir a donde... El de la munición para recargar la munición Y donde la música para recargar la música Y ya está, pero... Coño, es un viaje Tú, el de la munición, dame de eso Finalmente ¿Sí mismo no?, ¿qué tal? Bueno... La noticia, Didi Me temo que todavía estoy trabajando Estoy haciendo... Como que trabajo Toma munición Por lo menos Algo es algo A ver, esperad Perdón un momento Me voy a hacer una pausa A ver... Ya está Bien Tengo munición Hay que conseguir música Y dejarme golismear ahí debajo No vaya a ser que haya lo que le falta a alguno de los personajes Haya algún plátano de alguien Por coger todavía Esta era la parte donde entrábamos Con Tini, que está terminada 100% seguro Tal vez, no hay munición aquí Eso me hubiera servido hace 5 minutos Necesito música Porque la tontería de la música El enemigo no me fastidia Que quieras que no es útil Y está, si no recuerdo mal, por este lado No está por este lado De hecho, está por donde estaba ¡Ey! Chunky He encontrado 10 plátanos O 10 plátanos, a ver si te faltan más Pero bueno, con Chunky sé dónde hay algo De hecho, creo que le faltaban 15 Ahí están los otros 5 Pero tengo que regalar la música Y creo que era aquí directamente encima del pez De hecho, necesitas música Tu instrumento ha perdido parte de energía Por no decir toda No, hace falta música Para abrir el pez Sí, pero Cuando estás encima de un pad Es gratis Eso de toda la vida Voy a cogerlo de Chunky No se me vaya a olvidar luego Que tengo muy mala memoria Yo para estas cosas Y creo que son sus últimos 15 plátanos Me faltaría ir a Snaid Pero ya está Recuerda, no empieces por el botón de abajo Empiezo por el botón que pueda Vaya por Dios Está ligeramente más alto de lo que... Ahora ¿Hola? Vosotros también visteis el globo, ¿no? No solamente yo ¿Hola? ¿Es un globo viajero Que es el correcto de la partida O algo así ¿Dónde está? ¿Estará ligeramente más hacia delante Y no lo veo? ¿Estaba aquí antes? ¿Lo puedo jurar? Esto no es bueno ¿Eh? ¿Dónde has ido? ¿Y cómo has vuelto? No sé, pero lo voy a disparar ¿No se vaya a volver a ir? Algún día Ahí está Maldita sea Fenomenal Por lo menos Con completar Las bananas de Chunky Los plátanos de Chunky Me siento orgulloso Porque siempre pueden desaparecer O estar en un recoveco Más escondido del mundo Sabe Dios Y ahora Y ahora de verdad Voy a completar lo del pez Seguro que no Fallo de ninguna manera O sea Casi seguro 50 a 50 Puede que falle Puede que no Pero tocaré la guitarra Por lo menos A ver El de abajo Le puedes dar más veces Que a los dos de arriba No empiezas en el de abajo ¿Qué más da Si el tiempo que hay que esperar Para que cambie De hecho Tengo que esperar más tiempo Si no le doy al de abajo Porque tarda más tiempo En moverse las Las estas O sea El tiempo siempre va a tardar Lo mismo o más Empiece por el que empiece Yo no he decidido Por cuál empezar Está disponible uno o dos ¿El contrario siempre empieza Cuando le das al primer botón? Eso puede ser Pensaba que contaba Cuando entraba el pez Eh tú ¿Por qué abres la boca Y la cierras tan rápido? Ven Abre la boca otra vez Siempre se hace de rogar Es verdad No empieza el tiempo Inmediatamente Pues a tocar la guitarra Sin duda No le he dado abajo Juego No, no, no Sigo sin darle abajo Gracias Ya A lo mejor me da tiempo Corre, corre, corre Es por ir alternando Para dejar los dos Hechos bien Aunque en realidad Me da un poco lo mismo ¿No? Alternar que no alternar Lo que no me voy a dar cuenta Es cuando aparezca el enemigo Eso sí que me da un poco de Vamos No voy a alternar Ya luego me quedo en otro lado Y ya está No sé por qué alterno Me doy cuenta Cuando tiene esto en blanco Parece que parece una cara Haciendo así El corazón Creo que ha reparecido ya El enemigo Spamea A ver Ahora que voy a perder el tiempo Voy a tocar Voy a tocar la guitarra Juego Porque creo que ha reparecido ya El enemigo Lo que es Sí Había reparecido Dispara, dispara, dispara Dispara No Me lo puedo creer No me va a dar tiempo otra vez Por la puta guitarra Y la puta cámara de fotos Está en el lado contrario Del Del stick No tiene sentido 10 segundos No sé yo Cago en la madre Que le cago Párate A lo mejor A lo mejor Me da justo tiempo No Fabuloso No El tiempo no es tan justo Si no pierde una ronda Pero es que la puta guitarra De los cojones No le sale de las narices Dejece me podría dar el enemigo Me cago en todo Joder Lo tenía puesto justo Así de alto Ea Otra vez Hacer el pez El pez caico Si sa por intentos Venga Pero tenemos que terminar esto ya O sea Quiero terminar el mundo Pero a lo mejor Siguientes live streams Los mundos siguen siendo cada vez más largos No recuerdo los siguientes Recuerdo que el mundo del agua Era especialmente largo Pero tal vez algún día No voy a poder completar algún mundo Pero hoy tal vez si Intentaré que si Venga no El jefe no era muy largo de hacer Y ya apenas me queda na Entregar las cosas Y conseguir un par de bananas Por ahí para cada uno Y este estúpido pez Que ahora cerrará la boca Y se quedará riéndose de mi Entre dientes Porque no puedo entrar Abre la boca Gracias Se ha desgraciado Lo hace más aposta Entra Gracias A ver Lo primero es lo primero Tener munición Hasta más que un tonto Saca las putas pistolas Bien Bueno Me ha dado suficiente Vamos ¿Qué cojones ha pasado ahí? Pero creo que le he dado ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Qué está pasando? Esto se ha rayado Pero dos veces Ha dado vuelta Mucho más rápido De lo que me da tiempo Hacer nada No podía Darles ahí Voy a spamear No debo spamear Que tampoco tengo Balas infinitas Vale Pero me ha Pero me ha hecho la juja Ahí Sin pararse bien del todo Aquí está la cámara Vamos No estaré muy lejos Toca la puta Guitarra Que te den La siguiente Están disparando Hola bicho Voy a tocar Creo que estoy bajo el agua Creo que estoy bajo el agua Y que me ha atravesado la plataforma De alguna forma Fantástico Fantástico Fabuloso Dale Dale Le he dado Le he dado Ea Me quiere hacer la juja Esto y no sabe cómo Pero bueno Ya está Didi completado también Me falta Donkey Un plátano Que es la carrera Que es una carrera Que siempre molan las carreras Nunca salía parda Con las carreras Y su movida Y su Plano Que puedo conseguirlo Más fácil que nada Que lo voy a hacer ahora Es que me ha atravesado La plataforma Porque por qué No me iba a atravesar La plataforma Te Она Termina A Die Y Die 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 Gracias.